Habló Riquelme, un minuto y medio, hay un malestar, una bronca, un minuto y medio, Feller, Feller dijo, provocador, dijo Feller, provocador, no, a ver, a ver qué dijo de grave Riquelme, a ver, ponelo, dale, dale. Hola, soy Juan Román Riquelme, para mí el predio es el lugar más lindo de todos, donde vienen los nenitos más chiquitos, donde está el primer equipo, donde uno tiene los sueños que quiere cumplir, donde tenemos la suerte de contar con muchos entrenadores que fueron jugadores de fútbol, que han sido campeones del mundo, que han sido campeones de América, que terminan su entrenamiento a las 12 del mediodía todos los días, que hablan hasta las 4 o 5 de la tarde para ver qué pueden mejorar, para mí es maravilloso ver eso, ver a los nenitos todos enanos con el uniforme de nuestro club, bueno, amamos tener nuestra remera puesta, para nosotros es maravilloso, estamos orgullosos de ponernos la remera de boca, de ver a los chiquitos con esa remera, de ver al primer equipo de la misma manera, que los más chiquitos puedan ver entrenar a Tebe, que puedan ver a Cardona, a nosotros no nos pasó eso, no tuvimos nunca esa suerte y queremos que ellos lo puedan vivir cada día, que aprendan cada día, que sueñen que pueden ser igual que ellos y nosotros solamente queremos ayudarlos para que puedan cumplir todos sus sueños. Bueno, nosotros al hincha de boca solo le queremos decir de que nos tenga paciencia, que esto que estamos haciendo es para que ellos se sientan más cerca de lo que hacemos día a día, para poder contarles un poco de lo que estamos haciendo, para que lo disfruten mucho, sabemos que la van a pasar bien, nosotros tenemos muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir mejorando y no tenemos duda que vamos a ser un gran club, el más grande del país y que nuestro predio va a estar cada día más lindo. Una moneda al aire Bueno, habló del predio, la inauguración oficial, mostrar el predio, o formalmente del predio, hizo, a mí la única parte que me hace ruido es Tebe y Cardona, sobre todo Tebe, porque él con Tebe, o sea, hay un respeto, pero no sé si, no se puede ni ver. Bueno, qué sé yo, eso lo decís vos. Sí, sí, sí. Lo decís vos. Sí, porque un montón tienen miedo de decirlo. Ojo, hay cosas para rescatar, ¿eh? No ladrés, no ladrés, pero no fue una conferencia, fue una presentación, fue un video. A él le encanta esto, él disfruta, es feliz, quiere que todos los ojos del mundo estén puestos sobre él, porque la verdad es que tiene, bueno, un ego muy grande, pero tampoco está mal lo que dijo. Si hay mensajes, que sea en el predio de Boca es un mensaje, en Boca Predio, la página o el canal que generó la polémica es, bueno, chau, perbolín y listo. El que impone acá, soy yo. ¿Alguien dijo que había conferencia o no? ¿Alguien lo vendió como una conferencia de prensa? No, habían vendido habla a las 7 de la tarde, habla Tebes. Claro. Eso es lo que dijera. Era una cuestión de una acción de marketing, ¿no? Claro, una acción de marketing. Sí, subió muchos seguidores. Pero yo le pregunto a ustedes, porque, a ver, no están estudiando periodismo ustedes, ¿no? Ya hace rato largo que hacen todos carreras de esto, ¿no? Porque en algunas cosas se hacen los inocentes y en otras se entienden todo al vuelo. Y en estas se están haciendo todos los que no entienden lo que pasó. Anuncian que va a hablar Riquelme en un canal que salió en el momento que echaban a Pergolini. Porque lo echaron a Pergolini. No me digan que renunció. No, no, no. No me digan que renunció. Lo invitaron a irse. Renunció. Renunció, Hernán. Y Riquelme en 14 meses no habló y habló el día después que se fue Pergolini. En un canal paralelo al que había construido Pergolini. Pero ese es un mensaje. Eso es un mensaje. El canal es este. ¿Eso no es provocador? Para mí no. No es provocador. Es un mensaje decir acá mando yo. Acá mando yo. Y digo lo de Tevez porque queremos que esté todo bien aunque no se lo banque. Y Boca es punta cana como para que él salga y hable de un predio en el cual no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque es la gestión anterior. Boca está como para que él hable del predio y no hable de fútbol, de Tevez, de Ruso, del equipo, de la Copa Libertadores, del torneo, de los jugadores que se fueron. ¿No está para hablar de eso él? Sí, pero eso tiene que hacerlo sentado en conferencia. No sé que lo habla donde... Pero para eso no importa donde lo hace. Lo podría haber dicho en este canal que hicieron. Sí, por supuesto. Lo podría haber dicho acá. Sí, pero por supuesto. ¿Del predio habló? Pero nadie dijo que iba a hablar Riquelme y dar una nota. Dijo, habla Riquelme o la palabra Riquelme o un video de Riquelme. Si Riquelme hablaba del asado que se comió el jueves, valía también. Y valía, sí, porque la expectativa es lo que me parece confundió a todos. ¿Y vos crees que a la gente de Boca le importó lo que Riquelme dijo ayer? La verdad, ¿eh? No le molestó para nada. No, no, yo no le dije molestó. Le importó lo que dijo ayer. Yo lo noté como una arenga para la hincha de Boca. Una arenga. Ténganos paciencia, dijo. Ténganos paciencia. Las cosas ahora, hay muchas cosas para criticar, pero vamos a mejorar. Queremos a Boca y vamos a mejorar. A mí me dijeron que Riquelme hable en estos días. Yo tengo ese dato. ¿Vos, Pablito, también o no? Sí, estaba pactada una nota que todavía no estaba cerrada, pero que estaba muy avanzada con Jorge Rial. En el programa que presentó ya, creo, Camorla, ¿no? Como primer entrevistado. Sí. Pero lo que quiero decir es lo siguiente con respecto a esto. Yo creo que el periodismo se ha transformado en una profesión cargada de vagancia. O sea, se dejó de hacer el periodismo de la vieja usanza, de agarrar el teléfono, levantar el teléfono y llamar. ¿A quién? Para buscar tu información. Porque, a ver, yo en la transmisión del sábado a las 2 de la tarde, dije que el mensaje ya estaba grabado, que duraba un minuto, y de que hablaba de las inferiores del predio de Boca, que no era una nota ni que les daba ningún mensaje, nada de la pelea con Pergolini, ni de refuerzos, ni de nada. Ahora, ¿yo cómo conseguí eso? Cuando dijeron, habla Riquel, me agarré el teléfono y llamé. Está bien, pero si nadie está evaluando eso. Lo que estamos evaluando es el contenido de lo que dice la daga. Bueno, claro, lo que dice la daga es muy interesante, porque la daga desmanteló la teoría de que se iba a sentar a hablar de una nota. O sea, ya él, a la tarde, el sábado, sabía que salía un mensaje de un minuto y medio. Punto. Se terminó. Pero es que ese no es el... Y es distinto. No, no. Pero que ese es el eje de la discusión. Porque se generó toda una expectativa, en algunos casos con mala intención, en otros porque, digamos, insisto, se hace periodismo solamente de opinión y no de información, para luego tener la mejor opinión. Y digo que, digamos, se cargó con una expectativa de que habla Riquelme como si daría una entrevista a alguien. Y la verdad que rápidamente era saber y entender que el mensaje había sido grabado, que duraba un minuto y medio, que iba a ser subido en dos partes, que iba a hablar de... Porque acá hay un sentido, porque lo que está apuntando Riquelme, y eso, lógicamente, que es una falla de comunicación que lo tiene que hacer Boca a lo que está trabajando y a lo que está apuntando, Boca está recuperando una pertenencia que en su momento la tuvo con el predio de la Candela, que luego la perdió, por eso él dice, nosotros no tuvimos esa oportunidad, en donde los chicos de las inferiores veían también entrenar y se cruzaban con los jugadores de la primera. Y eso generaba todo un microclima de pertenencia dentro de lo que era el día a día. Boca, en ese predio nuevo que tiene, lo que está haciendo, que es una tarea de crecimiento de ese predio, que hasta se llevó la pelea, la discusión, es el predio que inauguró Angelisi, que ese es de Boca, no es ni de Angelisi, ni de Riquelme, ni de nadie, es un predio de Boca Institución, que lo tendrán que mejorar y que tendrán que realizar la obra que tal vez aquellos que proyectan verla plasmada. Pero me parece que lo que está buscando es eso, una pertenencia y el mensaje no fue ni para nosotros ni para la polémica, el mensaje fue para los socios y para los hinchas de Boca. Le dijo, acá están los chicos, este es nuestro escudo, acá van a ver entrenar a los chicos de primera y les pido paciencia, vamos a ser el club más grande de la Argentina. Es un mensaje para el hincha de Boca, no fue ni una nota ni nada. Ahora, ¿cómo desentramabas esto? Es levantando el teléfono, viejo. Nadie levanta el teléfono, en algunos casos hay malentención, en otros casos hay vagancia. Para vos, Feler, eso. Bueno, ¿te dejó satisfecho el mensaje de Riquelme, Fai, o esperabas más? No, no coincido con lo que, a ver, cuando lo vi, a ver, cuando lo vi entendí que era una acción de marketing, es decir, la expectativa, la expectativa que se armó, no, se arma por lo que dice Hernán. ¿Por qué se arma? Porque hace un mil años que Riquelme no habla. Entonces, cuando dicen habla Riquelme, parece que estaba el asunto condicionado a sentarse en un estudio y dar unas declaraciones. Bueno, esta fue una acción de marketing que está concatenada con lo que significó la salida de Pergolini, porque este canal se hace a partir de alguien que decide competir puertas adentro con el mismo canal que se había lanzado y que generó todo lo que generó la semana pasada. Por lo tanto, no creo que haya sido nada raro, simplemente fue un mensaje de arenga, simplemente fue una acción de marketing que generó todo esto que estamos hablando nosotros también. Y se consiguió el objetivo también de que se hable de eso. Yendo a vos, que no sé si quieren algo más de Riquelme, porque es un tema que me parece que ya está. Vos fijate que la aplicación, digamos, la cuenta, ya tiene casi 120.000 seguidores. Indudablemente, lo que dice Fabián, también acá hay una acción de marketing que guarda que esto está terciarizado. Está bien. La cuenta está terciarizada. ¿Que no pertenece a Boca? O sea, pertenece a Boca, pero hay una agencia que es la que maneja la cuenta. Igual lo de la cuenta es una locura, ¿no? Porque en las redes la manejaba Pergolini y contrataba una agencia por afuera. No. ¿No? Pero digamos, por eso digo que cuando vos hablás de contratar una agencia, ¿sí? No es que hiciste algo por afuera. No, no, no. Pero el Consejo de Fútbol hizo algo por afuera de la óptica del encargado de comunicación que era Pergolini. Eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí. Eso sí. Es una falta de referencia. El Consejo de Fútbol hizo eso. Buscar una agencia que haga de community manager de esta cuenta, ¿no? Por fuera de la observación de que... Al mensaje de Román, al mensaje de Riquelme, le podés buscar después un montón de aristas. Como dijo Anto, o sea, que si decir... O sea, si vos podés pensar el mensaje... Pergolini se fue, listo, ya está, se fue, listo, no hay problema. Tenemos este canal de comunicación. Y sí, se lo podés dar a esa interpretación. Sí. Indudablemente sí, porque a las 24 horas de la salida de, como lo llama Hernán, el rey de la comunicación, Boca, en un año y moneda, plasma el comunicado, la comunicación más fuerte, que volvió a hablar Riquelme, digamos, en un mensaje para los socios, pero aparece, porque después de la elección no apareció más únicamente Riquelme. Yo le puedo pedir un favor, de verdad, de verdad, olvidémonos de Riquelme. Olvidémonos de Riquelme porque es un protagonista que genera un montón de cosas. Sobre todo... Si nos vas a pedir, si nos vas a pedir... No, si no me vas a sacar... No, no, pero para, para. Si nos vas a pedir que sacando de lado el protagonista hagamos una evaluación de lo que es el mensaje es imposible. Bueno, déjalo entonces al protagonista. Está bien, y obvio, porque Riquelme, no es que... Por eso, más a mi favor entonces, más a mi favor. Yo quería sacarlo para que vos no te sientas presionado por el nombre. Riquelme. ¿A ustedes le parece normal que un tipo que hace 14 meses no habla y se la pasó hablando el último mes antes de las elecciones? 14 meses sin emitir palabra. Nada. Con todos los líos que tiene Boca, saquémoslo del bicampeonato, con todos los líos que tiene Boca, salga y hable un minuto y medio del predio. De verdad se los digo. Porque vos, Messi, sale a hablar porque el miércoles juega la final de la Copa Libertadores de Boca y arenga a los hinchas para ir a la cancha y acompañemos a... Se juega sin público. Yo creo que en los últimos 14 meses ha tenido dos o tres momentos donde debió salir a hablar. En eso estoy completamente de acuerdo con vos. después del suceso Pergolini él debió salir a hablar. Después de determinados escarnios periodísticos donde lo sacudieron de todos lados que le hicieron una masacre sobre su nombre, su influencia. Después de eso él debió salir a hablar, a defenderse. Yo creo que... porque además cuando a uno lo atacan vos te podés callar una vez, dos veces, tres veces. A la cuarta o a la trasera en mi caso sería la segunda, la primera la deja pasar, la segunda me defiendo. Te defendés y la única forma de defenderte es salir a hablar vos mismo. No podés esperar que el resto te defienda. Vos tenés que defender. Pero en los últimos tiempos hubo un montón de momentos donde hubo en los medios ataques hacia él donde él era el culpable de absolutamente todo. Cosa que yo no lo creo. Eso sí no lo creo. Porque si yo tengo que... Porque si un demonio es... ¿Cómo hace para generar todo? Todo lo malo. No creo que sea así. Por algo él ganó las elecciones en Boca. Él las ganó. Claro. Entonces digo, ahora es que de Dios salir a hablar en algún momento por supuesto. Caso Paul Fernández nunca habló. Caso Santos nunca habló. Se fue Pergolini no habló. Y a los tres días habla y ya se menciona el predio. Si vos me decís que se inauguró el predio la semana pasada bueno, el predio está hace cuatro años. No sé cuánto hace que está. Ah, bueno, pero se lo ha mejorado mucho el predio. Pero dale, Pablo. Pero no podemos defender todo, Pablo. Pero Pablo, dale, en serio. ¿A vos no te parece que es...? Pero la gestión, ¿vos crees que la gestión Riquelme es mala? No, yo no estoy diciendo que es mala. Yo creo que se hicieron muchas cosas mal. Yo creo que hay muchas cosas que están hechas mal. Pero mal con ganas, ¿eh? Mal con ganas. Pero realmente vos crees que la situación Paul Fernández es una situación que amerita para que sea un hecatón de Boca. Vamos a ser sinceros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Realmente. Lo dijo Tevez, no lo decimos nosotros, lo dijo Tevez. Pero bueno, pero Tevez sabemos, Tevez te... No, ustedes sabemos no. Obviamente. Y no solamente lo dijo Tevez. Tevez, si vos le recorres... Mirá, si la gran mayoría de la prensa le pone el mismo empeño y el mismo énfasis para recorrer las declaraciones de Tevez como ha implosinado Boca, como ha tirado bombas para adentro, y sería un escándalo. La daga, a ver, no solamente levantar el teléfono, yo te pregunto, desde que se fue Paul Fernández del equipo, Boca, ¿mejoró el nivel o bajó el nivel considerablemente? Pero realmente vos, que ustedes querían, no, la verdad que el nivel es cada vez peor el de Boca, el otro día fue, parecía patronato con la camiseta, Boca con la camiseta de patronato. Y si te va mal, ¿por qué sacás a uno de los mejores jugadores? Pero vos realmente creés que Paul Fernández es... Porque ustedes me pintan a Paul Fernández que yo creo que es un buen futbolista, pero me lo están pintando como si fuese Falcao o Sócrates. Pero no hablamos de lo que juega, hablamos de la situación, que eso hizo que pase lo que pasa con Bufarini, de lo que se habló con Más, de un montón de situaciones de Boca. Perjudica al equipo. Eso es lo que yo digo, no importa cómo juega Paul Fernández. Yo no hablo del juego de Paul Fernández, porque eso, si querés, lo discutimos, me gusta más, me gusta menos, juega bien, juega mal. Las situaciones son las situaciones, o sea, Prato va a volver a River y se va a ir, ¿de qué vamos a hablar cuando vuelva y se vaya? Pero, pero... Pero Pablo, entendé, entendé, a ver... Vamos a hablar de cómo lo echaron a Prato, no vamos a hablar de cómo lo echaron a Prato, con el Gallardo no tiene lugar porque no está bien físicamente, porque juega el que está mejor. Vamos a dar otro mensaje. Pero, esto se ramificó porque en realidad nos fuimos para otro lado, pero no es Paul Fernández, el propio plantel de Boca se dividió por este tema, el propio plantel de Boca se alejó de Miguel Ruso por este tema, no es ni siquiera la calidad del futbolista que ya, digamos, no está en discusión porque Boca jugaba bien con Paul Fernández y juega mal sin Paul Fernández y quizá no sea el único responsable. El mensaje de Izquierdoz fue distinto, Fabi, el otro día cuando terminó el partido Izquierdoz hacia Ruso se dirigió de una manera que vos palpás que no hay un distanciamiento. Pero en aquel momento generó mucha división, fue un tema que generó una división muy grande y que generó una discusión muy grande y hasta pedidos de reuniones y esto lo contaste vos mismo, no hace falta que yo te lo diga. Ahora, lo de Riquelme es otra cosa, a mí me parece que simplemente si él se hubiese sentado a hablar en el lugar donde eligiese el mismo canal si querés y hubiera evadido todos los temas, bueno, ahí tendríamos la posibilidad de criticarlo. En este caso lo que se generó fue una expectativa producto de alguien que la vio bárbaro y dijo esta es una acción de marketing buenísima, salió, dio el minuto y medio, habló de alguna cosa muy puntual porque es vender eso porque la idea era vender eso dentro del canal y ya está. Después cuando se siente hablar con Rial, con el pollo Viñolo o con quien sea y no cuente o no responda las preguntas que le hagan en relación a todos los temas que se le achacan como algo malo ahí yo creo que tendríamos el derecho de poder criticarlo. Después me parece que lo otro es simplemente una cuestión que si querés fue una trampa para todos, si querés fue una trampa decir bueno esperábamos una cosa y fue otra una trampa si querés.